Aunque están cerca de lo que tengo que hacer, si voy acá, puedo hacer luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y hacer esto último ya lo tendría todo. No. ¡Vamos, vamos! Ahora, falta hacer esta de acá, y luego me voy a hacer esta. No, si ya estoy aquí, puedo hacer esta, luego esta, 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 esta. No, tengo que hacerla aquí, teletransporto para acá, me voy subiendo. ¡Vamos, vamos!* ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a secar a mí, y luego... ¡Ah, cabrón! Me caí sin querer a donde tenía que entrar. Estaba todo fríamente calculado. En realidad me gusta esto. Mmm... Voy a ponerle a guardar. ¿No hace falta munición de qué? No sé, pero... Sí, falta un poco. Me he marcado la... Ahora... Ya que está aquí, ahora sí. Vamos por acá. Relataú奄. Aplausos. Relataú奄. Aplausos. ¡Suscríbete! 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 ¡Chido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Un pequeño río, nada, cruzo derecho y vámonos, mucho zigzaguea con los carros aquí, se supone que son 4x4 pero yo nunca les he visto lo 4x4 en ningún momento la verdad. Espero que no tengo que colectar ni f***ing flas. Oye, haz este script con tus estandartes. Y ahora hacia acá. Creo que voy por notas. Entonces, si me voy por acá porque van a estar en una cueva. Ah, ya he matado estas cosas. De hecho, aquí está la entrada. Miren. Ah, qué cabrón soy. Querido diario. Encuentra todas las notas de Carly, ok. Luego se las muestro con un poco. Cargador gigantesco. Muy bien. Vamos a ver. Ah, los puedo ejecutar a los idiotas. No me ven con un arco de neón. No me ven con un arco de neón. Estoy en un nivel 27 ya. Habilidades. Aquí estamos del 22 al 25. Quita el anillo y una granada. Ah, sí. Cuando lo ejecuto, sí es cierto. La granada. Biodegradación. Las barras de salud, pero especialmente que ya tienes unidad de salud adicional. Bien. Reduce el daño y sufrir por explosivos en el 25. Recibe menos daños de ataques a animales y reduce las facilidades de terribles enemigos. Muy bien. Ah, roba la pistola de un enemigo tras una eliminación usando LT. Y pulsa. Y úsala para matar a otros enemigos cercanos. Con amor. En el 28. Arquero de combate. Prepara y dispara flachas un 50% más rápido. Modificaciones internas. Comentan que presidencia de absorción de daño. Tucheleco. Tucheleco antibalas. Ok. Protección de microtejidos. Con un chicleco de balas. Antibalas. Más poderoso. Un 50%. Y el máximo es el nivel 30. Un 20% más grande. Pues ya casi. Creo que ya casi estoy por convertirme en el que era en la intro antes de que ese. Tanto desmadre sobrecargara todo el relajo y me. Se me olvidará todo lo que ha pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! No, ya creo que estaba tan herido. ¡Ay, carajo! ¡Qué bestia! ¡Y me van a mandar alguna torre o algo así bien lejos! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Tiene una torre hasta la quinta fregada de donde debería de estar! Vea, el estúpido de mí se tenía que dejar matar. Vean cómo está de jodido el brazo. Todo el rojo vivo. Ah, es la luz. Es el reflejo de la luz de lo cromado. ¡Ah! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ay, carajo! Un árbol. ¡Otro árbol! ¡Y otro! ¡Ah! Un árbol ¡Oh! ¡No! ¡ subí a ese nivel El formato es de vida por excelencia, sí es cierto, eso decían del VHS cuando ganó la guerra contra la Beta de Sony. Es el Sony y su formato es bobos, me supongo que esta va a ser la última tela, ¿vieron eso? Estoy seguro que hubieras debajo del agua, ah una inofensiva mantarraya, que onda mantarraya, cibermantarraya, si no pusieron un mapa para encontrar estas cosas, imagínense para encontrarlas, la caja tonta, así también les desean a la tele, la caja tonta. Creo que esto ya fue el último coleccionable de todos los posibles coleccionables. Una plataforma, sí es una plataforma. 300 metros, pensé que estaba más lejos. Esta aguanta la respiración como los superhéroes de las... los héroes de las películas, de que aguantan un chingo, me gusta aguantar la respiración al mismo tiempo que ellos, y no te jodes porque... aguantan ellos un chingo la respiración. Estoy ya bien morado y muerto y esos héroes apenas... andan como sin nada. Y no alcance a apretar RT. Arriba de mí está la alarma. Parece la única alarma. Creo que ya... ya... dijo que iba a activar la alarma. ¡Oh, sorpresa! ¡Ya no hay alarma! Creo que nada más queda uno en la plataforma y uno en la... y los de las danchas. ¡Nop! Nadie en la plataforma, solo los de las danchas. Eso es bueno, los mataré más rápido. Un buen pollo con guarnición. Desvolqué todas las guarniciones, así le llaman a las bases guarniciones y también a lo que acompañan las verduras. y eso acompañan al pollo. ¿Qué tan? Eso fue todo. Trece de trece. Y me imagino que esta ya no tiene misiones o sí. Sí, tiene dos. Tiene la última de liberar ranas. ¿Qué nivel? Sigo... sigo en el mismo nivel. Ya no me acuerdo en qué nivel está. Bueno, ahorita estoy en el 27. Y el máximo es 30, ¿no? Así que... Creo que esta es ya la última. Ya acabé las misiones de matar. Y me falta la última de liberar ranas. ¿Vieron ese salto? ¡Wow! Es bueno ser un Cyborg. No sé cómo esto sea una misión, pero es una misión. Ya me voy en. ¡Malco Bang! Doble marca, por si las dudas. A la izquierda hay una lancha que puedo usar. 300 metros. En la lancha de esos idiotas ya hundida. ¿Qué se me hace que es más rápido que yo vaya en lancha? Digo, que yo nade en vez de ir en lancha. Al no hacerles lo que digo, ya está. Debería dejar de jugar. Un reto más, sí. Deja de jugar. Aquí ya está por acá. Dos, cuatro... Dos, cinco, seis... Ocho y más aquí. Si ejecuto este grandulón, los demás van a ser fáciles. El Ren tiene que estar ahí, ¿no? No. 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 Defend the hostage before he is shot to people. No. 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 No hay nada para quemarte. No te quemes, no te quemes, no te quemes, no te quemes. Lo acabas de arreglar y se volvió a azafar, güey, no chingues. Mis flechas desaparecen. No te quemes un momento, ¿sabes? ¡Me salvaste! ¡Hazá! 23, el rescate en el quinto final. Otra, otra... Otra referencia a una película. Hay unas películas que se llaman... Escape el rescate... ¿Cómo? ¡Alex! Despierta, Alex. Tienes que buscar cómo se llaman esas películas y me dices... Las donde sale el güey de... El que se parece al Ghost, el sombra del amor, ¿te acuerdas? El güey que acuérdate que estaba en Los Ángeles y se escapa acá con un ala delta y... ¡Ey, ese! Sí, búscalo, güey. No, así no se llamaba. No, así no se llamaba. A ver... Y... Ya tenemos todo. Ahora sí, hay que hacer la... Continuar con la campaña. ¿Cuál es la...? ¿Estoy más cerca yo? ¿O él? No... ¿Entonces te atre... Claro que me atrevo. ¿Teletransport...? No, estoy cerca. ¡No puedo morir! ¡Me he graduado de Halvard! ¡No puedo morir! ¡¿Qué pasó ese ruido?! ¡Muere! ¡No puedo morir! ¿Por qué no la agarra...? ¡Ah, se tardó en agarrar la estúpida flecha! A ver, enséñamelo, Alex No, ese no, güey Busca... Ay, cabrón A ver, enséñame mi imagen Te voy a decir cuál es el actor No me acuerdo cómo se... Ese es el problema No me acuerdo cómo se llama, güey Me olvido el nombre de las personas Ay, cabrón Que me voy a morir Muere, cabrón, muere A ver Ese, güey, es Ese, ese A ver Sí, como se llama Cruz Rusa Ahora busca... Hay una que se llama así Escape de Nueva York o algo así Búscala Escape, pero en inglés Escape from New York Es una de John Carpenter Y la que sigue, ¿cómo se llama? Escape Escape from LA Fuga de Los Ángeles O 2013 Escape, escape Rescate en Los Ángeles Y a veces, esa es una parodia Es el ogro, ya saben, ya saben Es una película del 96 de John Carpenter Protagonizada por... ¿Cómo se llama? Cruz Rusa, ¿lo qué? Doc, yo creo que ya está ¿Qué sabes de este lugar? Es solo abre para los verdes El área tiene algunos propiedades Drogón La sangre se convierte en supercargada El peor tipo de muerte, qué carajo. Estás a punto de dejar atrás el mundo abierto. No podrás volver a acceder a la isla ni a las aventuras hasta que hayas dado una paliza a Zolan. Esta última oportunidad para pensar, ¿te lo quieres seguir? ¡Ah! Este es el punto de no retorno. Ya vamos a acabar el juego, Alex. ¿Cómo ves? Para los que no recuerdan, Alex es mi nuevo ayudante esclavo. Como cómplice de Dulce Deliridario y editor de videos. Ponte a editar, güey. Correle, edita más. Que hay que mucho que subir. Es mi nuevo ayudante, güey. A unos camaradas les dije que si me ayudaban. Pero dijeron, no, no, no. Somos unos princesos. Ah, bueno, pues. Sean princesos. Pues ya hice todo lo que había que hacer, ¿no? Ya hice todas las misiones. Y todo lo desbloqueé. Así que. Pues ya. Avancemos al punto de no retorno y terminemos el juego. Acabando el juego. Pues ya veremos qué. Qué logros hacen falta. Solo los que survived el labyrinth de...